¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero se encuentren súper súper bien. En esta ocasión el partido de la jornada 10 fue contra Rekord, que es uno de los equipos que va mejor en esta temporada. Y en esta ocasión empecé yo de defensa central. Es la primera vez que juego de central. Y aquí empezamos una buena barrera de Mir, que lo voy a recuperar. Y me apoyo para mi lateral. ¿Quién se la toca a Toño? Ahí me la regresan y yo solamente trato de alejar el peligro. Tiro libre a favor de Rekord, que intentan una jugada prefabricada. Ahí le alcanzo a pelear con mi cabeza y es tiro de esquina. La verdad es que empezaron en primer tiempo ellos bastante fuertes. Estuvieron encima de nosotros. Aquí un mal despeje de nuestro lateral y nos salvamos ahí. Fue súper cruzado el tiro. Y de nuevo ellos tenían casi todas las posibilidades aquí. Aquí a Miguel le roban el balón y le pegan desde lejos. Y aquí otro poste. Volvemos a tener la verdad buena fortuna de que no nos metieran gol. Y aquí termina siendo falta. Y es otro tiro libre para ellos, que sale justo a las manos de nuestro portero. Tiro de esquina a favor de Rekord, que nuestro portero va muy bien ahí con el puño logra despejar. Y aquí estamos intentando salir y al final no lo logramos de manera eficiente. Aquí me ganan un tiro libre. Ahí no llego con mi cabeza. Le queda al delantero, le va a pegar. Y ahí nada más algo para tratar de tapar el disparo. De nuevo tiro de esquina para ellos. Le queda ahí al medio de ellos. Tira y ahí apenitas logro rebanar. La verdad tuve fortuna de que no fuera autogol. Pero pues terminó siendo otro tiro de esquina. Y aquí en ellos me parece que el jugador de Rekord que tiró no se lo esperaba. Y pues no fue un buen contacto. Aquí esta jugada me parece que es la del gol. No se ve bien ahorita. Pero pues termina siendo el 1-0 a favor de Rekord. En una jugada en la que llegaron a la línea de fondo. Y fue un centro raso cruzado que terminó poniéndolo sementaja 1-0. Y aquí otra jugada tiene Rekord que nos salvamos. Rosando el poste por la parte de arriba. Y pues ya eso fue el resumen del primer tiempo. Que nos fuimos con este 1-0. La verdad sí nos salió barato el primer tiempo para lo que logramos nosotros jugar de fútbol. Y pues para el segundo tiempo ya me tocó a mí empezar de contención. Entró Juan de Central. Y ya estaba de contención tratando ahí de detener al jugador que les daba más juego. Que era el número 8 de ellos. Y pues empezamos bien probándole por lo menos. Que no habíamos hecho eso en el primer tiempo entero. Aquí con un primer tiro de peralta. Y aquí este es el jugador que juega más de ellos. El número 8 que les comento. Nos hace una finta. Y hace un excelente tiro. Y pone el 2-0 al inicio de la segunda parte. Yo creo que nos desanimó mucho esto. Habíamos empezado bien. Pero pues muy pronto una desconcentración nos costó mucho. Aquí se la toca Efraín. Efraín ahí se la toca. Me parece que es Toño. Toño se la regresa a Efraín. Hace un buen disparo. Pero pasa a penitas desviado. Aquí otra jugada que nos hacen. Les queda al jugador de récord que le pega. Y bastante bien ahí nuestro portero resistiendo el disparo. Otra jugada ahí en un tiro de esquina que es corto. Intentan ahí un disparo. Que sale rebotado con el árbitro. Ahí Miguel trata de despejar. Y ahí le mete muy bien el cuerpo el delantero de récord. Y termina poniendo el 3-0 a favor de ellos. Paco aquí se apoya con Miguel. Miguel ahí se la toca a Romario. Romario se la pone a Daniel me parece. Y manda un buen centro. Que Efraín no logra contactar bien. Y darle dirección de portería. Si no me parece que hubiera sido un buen gol. Un buen gol porque la jugada fue bastante buena. Aquí a Demi rápidamente la toca para Paco. Paco que se la da a Efraín. Y Efraín desde ahí prueba. Pero pues el tiro sale bastante desviado. Y aquí una jugada en la que me parece que a Paco le dan un manotazo en la cara. Y el árbitro termina por no marcar nada. A mí también me duró un codazo en este partido. Que no salió en la cámara. Si no se les hubiera puesto por aquí. Pero pues estuvo bastante mal. Esa me parece que fue la más clara que tuvimos. Efraín ahí da una vuelta. Y sale un tiro raso. Que la verdad salió apenitas al lado del poste. Aquí a Demi me la toca. Yo trato de avanzar. Se la doy a Efraín. Ahí corren para darle espacio a Efraín. Y desde ahí dispara. Y pues el tiro es tapado. Y termina siendo un tiro de esquina. Aquí a Efraín se la toca. Me parece que a Romario. Terminan tocándosele a Daniel. Que manda al centro. Y Toño se termina quitándose al portero. Y define barriéndose. Poniendo el 3 a 1. Que nos acercaba. Y nos daba algo de confianza. Pero muy pronto en un saque de banda. Aquí no logramos salir. El rebote les queda a ellos. No llego ahí a tiempo. Y pues el disparo no logra en su portero. Desde espiar. Muy lentito entra ese balón. Para poner el 4 a 1. Que pues ya serían cifras definitivas. Creo que aquí ya no hubo prácticamente nada más en el partido. Ya faltaban unos pocos minutos. Y pues así fue como terminó ese partido. Perdimos 4 a 1. Contra Récord. Que como les digo es uno de los punteros de la liga. Pero pues me parece que no hicimos ahí un mal partido. Y tuvimos momentos bastante buenos. Yo creo que a pesar de que el resultado no fue bueno. Pues estamos mejorando. Y bueno amigos. Pues esto es todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Si fue así no olviden suscribirse y darle a like. También escuchar el programa de radio o podcast. Que estoy haciendo en Spotify. Les voy a poner las ligas aquí abajo en la descripción. Y nos estaremos viendo en los siguientes videos. Adiós. 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 Adiós.